Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama, ¡arriba! Ahí les pregunté por ti, pa' saber cómo te va, me dicen que estás feliz Viajando de aquí pa' allá, que tienes cuenta en Bení, en Suiza y en Panamá Pasión en Beverly Hills, con llante que tienes pa' Pero me ha llegado un mensaje de texto, que dice no hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo que es eso, no diga que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama, si no es con risa, era adorada Pero me ha llegado un mensaje de texto, que dice no hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo que es esto, no diga que interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama, si no es con risa, era adorada Entonces tú vas pa' enamorarte de un buen hombre porque lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación, lo tuyo es lo que interesa, es completo piderse, viaja al exterior Lo mío es cuando te vence, busquemos la vence que no vamos a morir Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama, si no es con risa, ni la adorada Entonces tú vas pa' enamorarte de un buen hombre porque...